A Loto con Zanetti y a Michellini con Albornoz y a Galván con Sosa porque en La Plata ellos fueron los que desequilibraron y por eso tuvimos que tomar ese recabo. Brindisi se abraza con el profe Martínez, un golazo de Delgado. La jugada empezó con un saque de Nacho González. Delgado tuvo un metro para desarrollar su velocidad, sacó la distancia.